Lo que más me gusta es que son unos facilitadores que también tienen nuestros miedos, nuestros rollos, nuestros problemas, entienden nuestro idioma. Eso me encanta. Hola, buenas tardes. Soy Darío Núñez, colaborador de Este Pienibarno. Hoy tenemos aquí, para darnos testimonio de la novena edición del curso de Identidad Digital, a Grecia Cárdenas. ¿Qué tal, Grecia? ¿Cómo estás? Hola, Darío. Bien, gracias. Bien, bien. Bueno, quería preguntarte más o menos así, un poco en general, qué expectativas tenías al apuntarte el curso de Identidad Digital y si conocías algo de Este Pienibarno. Mira, los conocía porque los conocí en el de Productividad y Eficiencia, que se hizo como 15 días antes. Entonces, pues realmente fue por eso que decidí inscribirme al de Identidad Digital. Sí tenía expectativas porque ya tenía yo ahí algún conocimiento en cuanto a las cosas técnicas, el nicho, la propuesta de valor y todo este tipo de cosas. Entonces, dije, bueno, pues me gustó mucho el de Productividad y Eficiencia, pues vamos a ver cómo nos va con esta Identidad Digital, porque además tenía yo unas dudas por ahí que les pregunté directamente y les dije, pues no sé si no sé si me sirva porque ando dudando en la página web, en las redes y me dijeron adelante, lo vamos a definir. Y sí, sí tenía expectativas, pero las cumplieron muy bien y quedé muy satisfecha. Estupendo. ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención del curso? Lo que más me llamó la atención del curso es la primera parte, o sea, el que primero te tienes que conocer es básicamente una identidad personal, que es lo que vas a expresar en el mundo digital. Eso me llamó mucho la atención y me gustó, o sea, fue lo que más me gustó en realidad. Que te ponen a pensar, te hacen que tengas una introspección y pues conozcas tu valor y qué es lo que quieres hacer realmente. Estamos ahora justo en el curso, en esa parte, justo ahora mismo, vamos. ¿Y qué es lo que más te costó? Pues esto, yo creo que lo que me costó fueron dos noches de insomnio. Tuve dos noches de insomnio por toda esta parte de información y de bombardeo, que es muy buena. Porque en ningún otro curso o relacionado con este tema me había tocado. Y eso fue lo que más me costó, o sea, me costó mucho entender que básicamente la que tenía que definirse de lo que quería hacer era yo, que no tenía nada que ver con las redes sociales o con la página web. Entonces, eso es lo que más me costó, aterrizar las ideas concretamente. Sí, hombre, cuesta. Yo te lo digo también que yo también lo hice y me costó. Sí. Me costó. Porque te parece que te tienes que, estás como educado por la universidad y tal, en quedarte aquí en casa a esperar, ¿no? Sí. A la oficina a esperar a que vengas, ¿no? Eso, y estás educado también, pues, a hacer de todo, ¿no? Sí, totalmente. O sea, si te dicen, haz un edificio de cinco pisos, tú lo haces. Si te dicen, haz una pequeña casa en el campo, tú la haces. Entonces, pues, estamos acostumbrados a hacer todólogos y es difícil. Es difícil acotarnos. ¿Y qué opinas de los facilitadores? ¿Te lo pusieron fácil? A mí cantan. ¿Cómo su propio nombre indica? Sí. Sí, la verdad es que lo hacen muy fácil. Tanto Lorenzo, Agnieszka y, pues, todos los que están trabajando, tú, Alberto, siempre están atentos. Eso me encanta. Siempre están atentos de nuestras dudas, de nuestras inquietudes. Están muy al pendiente en el grupo, en la escuela, en todas las dudas. La verdad es que sí, facilitan mucho el proceso. Y lo que más me gusta es que son unos facilitadores que también tienen nuestros miedos, nuestros rollos, nuestros problemas, entienden nuestro idioma. Eso me encanta. Me encanta que los facilitadores entiendan nuestro lenguaje un poco extraño. Muchas gracias por la parte que me toca. Y, hombre, todo no va a ser perfecto. ¿Echaste algo de menos en el curso? ¿O algo que ves que podría ser mejorable? También es interesante la crítica para mejorar, desde luego. Ay, pero pues ahí les va a tocar trabajar más. Yo dejaría los cursos con un poco menos de gente. No porque no nos hayan puesto atención, sino porque en la misma interacción del grupo son muchas cosas que leer, son muchos comentarios que revisar, son muchas opiniones. Y la verdad es que uno no se las quiere perder. Pero no se da uno abasto entre las lecciones, las actividades, todos los enlaces enteres que todavía siguen ahí guardados en Evernote. Y todas estas pláticas con los mismos compañeros, que además me parece una dinámica muy padre. Pero sí me gustaría que fueran menos para no agobiarnos tanto y tener la posibilidad de interactuar con todos. Muy bien. Pues, oído cocina. Y muy bien. ¿Y recomendarías el curso, Grecia? Claro que sí. Definitivamente lo recomendaría. La verdad es que, pues efectivamente el paradigma de trabajo está cambiando. Hay unos que lo están viendo, otros que no lo están viendo. Pero pues la era digital llegó para quedarse. Entonces, tenemos que adaptarnos. Y tenemos que adaptarnos más en el uso del mundo digital, como la página web, las redes sociales y todo eso. Tenemos que adaptar nosotros nuestro pensamiento de cómo nos estamos mostrando al mundo. No podemos seguir mostrándonos como todólogos porque la realidad es que de entrada no podemos. No es así. Y pues mejor que esto nos ayude a enfocarnos en lo que realmente nos gusta. Recomiendo el curso definitivamente a todos los colegas que estamos en este ámbito. Incluso, incluso aunque no estés en el ámbito, lo recomiendo. Muy bien, Grecia. Pues muchas gracias y ha sido un placer. Igualmente. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video